Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de Chados o de Golosus. Antes de empezar, por supuesto, primero quiero agradecer a todas las personas que ven y apoyan mis gameplays. Chicos, de verdad, muchas, pero muchas gracias por el apoyo. Y por supuesto, también por la compañía que ustedes me están ofreciendo para así poder seguir jugando a esta gran entrega. Así que amigos, sin decir más, vamos a comenzar. No me acuerdo si destruimos la serpiente o algo así. Chicos, de verdad, no recuerdo mucho lo que ocurrió en el capítulo anterior, ¿sabes? Estoy como un poco perdido, lo siento mucho amigos. ¿Algo? ¡Señor de los niños! ¡El universo sea! ¡Eso es ahora! ¡Nos vemos! O sea, no lo sé. A ver. Vamos a llamar a Agro mejor. Ahí está. Bien. Andando. A ver, vamos a empezar a chequear, amigos. Es como por acá, ¿no? A ver. Ay. Yo decía dónde está el puente para poder cruzar el otro lado, claro. Que de verdad no recuerdo, chicos, muy bien. De este coloso, si alguna vez lo jugué, ¿saben? Claro. De verdad, no lo recuerdo. A ver. Dice que es como por acá. Vale. A ver. A lo mejor es acá, chicos. Puede ser. Sí, como por acá. A ver. Sí. Qué raro. A ver. A lo mejor es por acá. Claro, amigo. Ya. Me voy a bajar. Si va a tener que quedar acá, creo. Porque parece que no puede avanzar por acá. O a lo mejor sí. Pero no importa. Vamos a seguir avanzando. Pero no. Matarme. Ay, carajo. Cuidado. La verdad no recuerdo muy bien el... A este coloso, amigo. ¿Saben? No. Y a la anterior tampoco. De verdad que no lo recordaba tampoco. Hay algunos que recuerdo perfectamente bien. Pero hay otros que no, amigo. Hay una estructura allá arriba, chicos. A lo mejor siguiendo ese camino, puede ser. La verdad no lo hacía, amigo, carajo. Vamos. Vamos. A ver. A ver. Gracias por ver el video. Uf, cuidado. A ver, no hay ningún asunto para poder escalar, algo... No, amigos. Me parece que voy a tener que saltar, claro. Vamos a rocer un poquito, ahora. Bien, amigos. Solo espero que no sea tan grande. Ah, no. Me salvé, amigos. Uf, esto va a costar. No le veo ningún punto débil, ¿sabes? No, para nada. Ninguna parte donde subirme... Este animal está prácticamente cubierto de pie a cabeza, chicos. Carajo. Hasta la cola la tiene brindada. Uf. A ver. Ni siquiera puedo ver sus puntos débiles, chicos. Puedo ver a que no lo recuerdo, chicos. A ver. Voy a intentar que me ataque. Ya. Yo creo que va a tomar distancia, chicos. O sea, cuidado, cuidado. No. No se atreve, chicos. A ver. A lo mejor... Uf. A lo mejor si lo podemos sacar de su zona de confort. Uf, esquiva, 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 esquiva. Ah, pego. Me gustaría sacarlo de su zona de confort, ¿ah? Esta zona es como muy... Muy compleja. Corre, 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 corre. Quédate ahí. No, este animal está totalmente cubierto, chicos. Ahora que lo vemos con más claridad, pero... O no sé qué haces. A ver. Quizás puedes usar el pedestal de llamas. Ya, pero... La pregunta es... ¿Dónde está? Aquí no veo ningún pedestal o algo, ¿no? Uf. Pero es que me haya bloqueado, si no, no sé qué hacer. A lo mejor, esperen, tengo, esperen. A lo mejor... No lo sé. Supongo yo. Que a lo mejor voy a tener que... Que esquivar sus ataques. Y a lo mejor tengo que... Que hacer que enviste esa estructura... Vaya, chicos. Porque acá no pasa nada. Yo creo que eso es, chicos. Cuidado, cuidado. Cuidado, ahí. No. No, no me deja, chicos. ¿Me puedo subirme o algo ahí? Ahí sí, ahí me he subido. A ver. Ay, carajo, amigos. No lo escribí. Me va a sentir, amigos. Uf. Me van a separar un capítulo de larga duración. A lo mejor no es de larga duración, pero va a estar más editado que los tres chanchitos. Carajo, que de ahora está complejo esto. Ahora. A ver. Vamos a ver el otro. No, no, no. No sé qué ocurre. No parece. Uf. No, no, no pasa nada. Es que la verdad, si no lo esquivo me va a dañar mucho. Esa es la verdad. No, y cuando trato de doblar, dobla también, ¿saben? Claro. No, está complejo esto. Uf. Ah, me pego ocho. Está difícil. Toca mi tiro. Está muy complejo. Cuidado ahí. Uf. Ah, no. Ahí está el detalle, chicos. No va a poder ser, eh, no. Está difícil. Sí, está realmente complejo. Uf. Ah, me pego igual, amigos. Carajo. No, esto está difícil, ¿saben? Arriba, 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 arriba. Ah, no, no. Yo comprendo, pero no, no me dice ninguna, eh, ninguna pista para poder subir. Ah. Apura, 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 apura. Bien, por lo menos aquí estoy protegido, chicos. Voy a tratar de descansar un poco para rellenar un poco la vida que se rellena sola. Carajo. Está muy difícil. Eh, a ver. Hay una cosa que no he probado. Y que a lo mejor es que tengo que subirme ahí. ¿Será posible eso? Me dejará. Puede ser, la verdad. Puede ser. A ver. Carajo, sí, amigos. Pero, ¿de qué se me da subirse acá, chicos? Bueno, amigos. Tengo que alejarlo un poco, si no. No voy a poder tomar. Ah, no sé cómo tomarlo, amigos. Uf. Así, amigos. Carajo, uf. Ah, excelente. Pero. Arriba, 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 arriba. Lindo. Gatito. El inimio da el fuego. Ja, ja, ja. Ahora sí. Ja, ja. Inténtalo. Ja, ja. Madra, faka. Ja, ja, ja. Toma. Vamos. Ve, amigos. Uf. Mira tú. Mira tú. Mira tú. Ahora sí, chicos. Apúrate. Apúrate. Saltamos. Vamos, vamos. Salta, salta. Ahí. Uh, no sé dónde está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te conciente, te conciente. Me subí. Pero. Afírmate, cabrito. Afírmate, afírmate, afírmate. Ah. No. Pues esto va a estar complejo, amigos. Ah. Aquí no tengo que extender tanto el visor de daño, ¿saben? Ahora. Exactamente. Suspétate, suspétate. Ahora. Ay, carajo, amigos. Casi. Afírmate, cabrito. Ahora, ahora. Ya. Afírmate, afírmate. Ahora, toma. Afírmate, cabrito. Afírmate, cabrito. Ay, carajo. Ay, Dios santo, no. Toma. No. Ay, carajo. No. Afírmate. Afírmate. Toma. Afírmate, afírmate. No. Bien, amigo. Afírmate, cabrito. Ja, ja, ja. Bien, amigo, carajo. Dios mío, bien. No fue. Hablando en serio. Mal idea haber subido esas plataformas, ¿saben? Carajo. La verdad, yo pensaba que no se podía. Ja, ja. Excelente, carajo. Me estuvo, yo creo que bastantes minutos de, como analizando, pensando, eh, cuál iba a ser nuestro, eh, siguiente movimiento, ¿saben? Claro, pero lo hicimos, chicos, bien. Ja, ja, ja. Excelente, amigos. Uf. Bien. Esas sombras no ayudan en nada, amigo, carajo. Adiós. 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 Carajo, amigos. Es grandote. Trueno, que raro, ah. No me digas que otro ser eléctrico puede ser también, carajo, la verdad no lo sé, amigos. Ya, amigos míos, yo creo que analizándolo de mejor manera y, por supuesto, también. Bien, viendo el tiempo, ¿qué les parece si mejor dejamos este capítulo hasta acá de Chados o de Colosos y, amigos? Espero que les haya gustado este capitulazo y, por supuesto, nos vamos a estar viendo en el siguiente capítulo. Así que, por favor, suscríbanse, denle me gusta en YouTube. Y eso ha sido todo, amigos míos. Así que... Adiós. 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 Gracias.